Música Llega la vida, los viejos venestres, llega la vida, los viejos venestres, bañan los patentes, hay tranquilidad, hay festividad, hombres renubines, hijos doros, datitos,ayos, tantos robadores, y los buiseñoles, si hermanos de la patria mía, y los giojoles de la patria mía. Rompale compaños y a fin con ellos, ¿de They Basteven en la Compañeca, compaños? Rompale a la Compañeca, lechón, lechón can 콘 com Intellin espíritu, ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!